¡Hola gente de Juanmafón! ¡Juega! ¡Ontoy! 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 ¡Acá estoy! ¡Ya aparecí! Para los que no me han ubicado, estoy. ¡Adiós! ¡Aquí! ¡Ya aparecí! ¡Ya aparecí! ¡Qué pecs! Pues fíjense que hoy les traigo un gameplay bastante cool porque, bueno, primero que nada déjenme mostrarles que me acaban de dar un Evo muy pro que a mí se me hace muy pro, que es este Evo Silvestre Sinceramente, pues nunca he jugado con él He visto que los que juegan con él ganan muy fácil Según yo, es un buen Evo, tiene 4 estrellas y tal vez lo estaremos probando próximamente Este Evo de acá tiene 3 estrellas y se me hace que es el mejor Evo de todos El Evo Sigiloso De verdad, úsenlo Vean los tutoriales del Evo Sigiloso y van a ver cómo se puede ganar con ese Evo Y el siguiente Evo con el que voy a jugar me parece que es este Si, va a ser ese, pero bueno Ahorita les traigo un poderosísimo gameplay con el Evo Este Oh Dios, a ver espérame, no sé qué estoy haciendo Aquí está Con el Evo Espiga y les voy a enseñar cómo ganar con el Evo Espiga de manera muy sencilla fácil y directa sin artefactos ¿sale? Muchos están muy aferrados ya a los artefactos porque te ayudan a ganar y te dan muchas ventajas pero yo soy al antiguo juego sin artefactos para esto pues ya no tengo más escenarios que se puedan desbloquear y pues tengo que jugar en el Polo Norte vamos a echar unas partidas gente miren aquí el Evo tiene toda la ventaja del mundo el Evo Espiga lo voy a hacer crecer que crezca lo voy a multiplicar y lo voy a tratar de llevar a la derecha ¿sale? de hecho me voy a dedicar un poco más a hacerlo grande para dominar el escenario por completo esto es algo que ustedes pueden hacer sin ningún problema cuando estén utilizando el Evo Espiga porque por ejemplo aquí si mis Evo se empiezan a crecer demasiado no pasa absolutamente nada ¿sale? ese Evo de allá se quiere comer a todos mis Evo está más que claro ¿están de acuerdo? este Evo de acá se quiere comer a mis Evo por eso nada más se está ahí perdiendo el tiempo pero yo lo puedo erradicar en cualquier momento ya lo erradiqué ¿no? ya tengo dominado todo el juego ya gracias a esta estrategia ya está dominada todo el juego ahora voy a hacer crecer mis Evo grandes oh my god ¿ya? ¿gané? así de sencillo fácil y directo ¿ya vieron? y sin utilizar artefactos alguien utilizó un artefacto de agua me parece y fue por eso que perdí pero bueno no pasa nada más bien fue por eso que gané ay yo estoy en la luna tengo sueño señoras señoritas caramelo 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 Estar tratando de absorber A otros cebos Si no tienes cebos grandes ¿Sí me explicó? Por ejemplo, como lo que acaba de hacer ahorita este brother ¿Para qué? O sea, no tienes cebos grandes Es lógico que te vas a morir tú solo Si tratas de absorber Miren Eso no tiene ningún chiste En ningún caso No lo tiene Salgan de ahí Erradicado ¿Sí me explicó? Entonces, ¿para qué harías eso? O sea, si tú eres un usuario y dices Ah, caray, pues creo que me van a ganar por tamaño Pues lo que te pones a hacer es A crecer, crecer, crecer Y así evitas perder ¿No? Yo digo, miren, otra vez Pero están causando su propia derrota Eso está muy raro O sea No dudo que esa sea la estrategia de juego de alguien Porque sí hay gente así Pero, pues, ¿qué creen que están jugando? No están jugando A las escondidas, ¿no? O sea, están jugando Evo Pop Y aquí se trata De hacer crecer a tus cebos Dominar el escenario Que no te puedan erradicar Que no puedan utilizar nada extraño Ay, caray Para tomar ventaja Como lo están haciendo en este momento Que de hecho me están sacando muchísima ventaja Como por ejemplo ahí Esto que está haciendo aquí ¿Qué? ¿Para qué hace eso? No tiene caso Entonces yo pienso que es Un robot O sea, no es una persona real jugando O solo que ese Evo No se pueda hacer crecer a sí mismo solo O algo así Y que yo no lo sepa Y que esté en la ignorancia total Pero estoy casi seguro De que no es un usuario real Los usuarios reales son aguerridos Y juegan fuerte Y te echan bronca Y tienes que hacer un esfuerzo real Por abatirlos Por erradicarlos Todas esas cosas ¿No? Y aquí pues desgraciadamente Tengo que decir Que no hay nada de eso O sea, porque no está utilizando Una estrategia real para ganar Ese Evo El Evo Silvestre Se podría comer a todos Sin ningún problema Claro Si lo haces crecer Y después Te comes a todos Pues ya Pero pues mientras estés Absorbiendo Cuando ves que tus Evos Enemigos Están más grandes Que tú Y estás haciendo eso De absorber ¿No? Pues lo único que estás haciendo Es provocar tu pérdida Entonces por eso yo creo Que Evo Pop Se engaña Evo Pop Nos engaña Nos hace pensar Que estamos jugando Con jugadores reales Y la verdad es que no Me voy a echar Todas mis vidas Esto es Cómo ganar No les estoy explicando Muy bien Cómo ganar Pero les estoy demostrando Mientras les platico Cómo ganar Con el Evo Espiga Para que ustedes sepan Ahorita multipliqué Tres veces Y ahora voy a crecer Tres veces Pero solamente Los Evos De la izquierda Es decir Los Evos Que se van a ir Hacia esta parte ¿Sale? Solamente esos voy a multiplicar Los voy a hacer que sepan Ahí dos me equivoqué Los hice que multiplicarse Pero ahora sí Los voy a hacer crecer Crecemos 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 La razón La razón de que yo hago esto Es para que no se caigan ¿Sale? Que no se caigan Porque aquí hay unos Hoyitos en el piso Que pueden hacer que se caigan Y ahora los voy a dejar crecer Un buen rato No Los hice crecer nuevamente Crecemos Nuevamente Y ya Para dominar el escenario ¿Dónde está el otro jugador? Puto ya se lo comieron Crecemos Y crecemos nuevamente Y ya con eso Lo único que hay que hacer Es multiplicar Una vez que creces Con cualquier evo Te extiendes más rápido Tienes que llegar Hacia tu contrincante Y echártelo Comértelo Como decimos por acá Echártelo Decimos en México Ahí está Simplemente hay que hacer eso ¿No? ¿Cómo lo puedes hacer? Pues con evos grandes Este brother Está haciendo mucho relajo Entonces me lo voy a comer Por la mala Ahí está Estoy reivindicándolo Por la mala Yo quería Hacer una estrategia Pacífica Pero No me dejaron Ahí está Ni modo Erradicados Vamos por La siguiente partida Dice Mejor que el 95% De los jugadores Pues sí ¿Cómo no voy a ser mejor? Si en realidad Estoy jugando Nada más con la máquina ¿No? Esa es la verdad Evopop te engaña Tengo otras dos vidas todavía Tengo otras dos vidas todavía Vamos a acabarnos las vidas en este gameplay Y mientras les sigo explicando cómo ganar con el Evo Aquí multiplicamos, multiplicamos, multiplicamos Con el Evo Espiga Otra vez multiplicamos Y a partir de ahí Crecemos Una, dos, tres Crecemos Solamente los que van hacia la izquierda Es decir, los que van hacia acá Para que se extiendan Y otra vez más Crecemos Crecemos ¿Por qué? Porque en el caso de que nosotros necesitemos dejar de crecer Y ponernos a multiplicar Podemos multiplicar los Evos chiquitos Entre más pequeños más fácil es multiplicarlos Porque ocupan menos espacio Y es menos probable Que los erradiquen De golpe Si están lejos o protegidos Por los Evos grandes Ahora voy a multiplicar los Evos grandes Porque quiero Ah, caray Sacaron un artidugio Un artefacto más bien Yo también acabo de utilizar mi artefacto Que es un rayito Que se friega algunos Evos Está muy chafa ese artefacto Pero bueno, aquí me pusieron esta barrera Que obviamente busca impedir que mis Evos crucen hacia allá Pero lo que no saben Es que no lo van a lograr Puedo pasar por arriba Ya que tengo Evos bastante grandes ¿No? Entonces Vámonos a pasar por arriba Y acaban de poner otra barrera Pero ni así Ahí voy Y ahora ya que tengo este Evo acá Todo está creciendo más mi Evo Lo multiplico Y con ese Evo voy a erradicar a todos A ver, ahí les va Con esos dos Evos Los voy a multiplicar otra vez Este es el tutorial Cómo erradicar A tus oponentes Con el Evo espiga Ahí va Ahí va Ahí va Me equivoqué Ahí va Oh, carajo Hazme caso, juego Ahí está Erradicando 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 Seguimos erradicando Ey, déjense erradicar Ah, miren Están utilizando Así como que hacen Su propio Magneto Para no dejarse erradicar Pero ya no pueden hacer nada Ya no se puede hacer nada Mis Señoras, señores, señoritas Caramelos y bolitas Más que perder Ahí está Venga, venga, venga Jálalos Ahí Y no se dejan jalar Ya vieron Bueno, no pasa nada Gracias Muy bien, gente Este es el tutorial Cómo Erradicar Evos Con el Evo espiga Ya me tengo que poner a chambear Entonces voy a finalizar Este gameplay Ya le puse mi cubrebocas Pero ya no hay nada Que se pueda hacer Por este brother Ahí está Ahí está A ver Cómo erradicar Ahí está Y ahora vamos a Jalar Hacia acá Y ahorita Los vamos a erradicar Por completo Ah, bueno De todas maneras Ya gané Pero ahí está Muy bien Virtuosos Virtuosas Les mando un abrazo Cuídense mucho Pórtense mal Cuídense bien Y nos vemos en el siguiente gameplay Les mando un abrazo Bye